Sean bienvenidos a mi funeral Sean bienvenidos a mi funeral No hay mucha gente Pues a todos caigo mal ¡Wow! ¡Estoy muerto! ¿Qué? Hola, mi nombre es Daniela, tengo 27 años Yo soy Alex Mateo Todas esas historias de padres divorciados me parecían tan lejanas ¿Y ahora? ¿Estaba tan sola? Tuve que pasar de ser ese chamaco desnadoso que buscaba cualquier pretexto para no llegar en la noche a casa a ser joven Y es que no es fácil, ¿saben? Y hasta parece estúpido salir del closet ¿Cuándo entré ahí? A ver Mi mamá en vez de decir No, yo quiero a mi bebé solamente dijo Ay no, esas cosas me dan mucho miedo ¿Me amas? ¡Sí! ¿Por qué llegas hasta esta hora armando paredes del alma? ¡Tú me tenías con Jesús en la boca! ¡Ay, ya pasé un gastronombre golpe! ¿Listo? ¡Sí! La vida es bella Aunque eso ya quedó atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!